Miren nomás qué chulada, qué gusto me va a platicar con este hombre maravilloso que viene a la Arena Ciudad de México el próximo 21. ¿Dónde vas a estar? Por supuesto, el 28 de enero en primera fila. Quiero que la gota de tu sudor me caiga aquí en medio de las lindas. Fíjate, yo siempre me he preguntado, ¿por qué les gusta la primera fila si no se ve gran cosa? Entonces, ya entendí, espérale el sudor del artista que les caiga aquí. Es correcto, es correcto. Cuéntamelo todo, ¿qué vamos a ver en este evento tan importante? Y me gusta mucho el nombre de la gira, Leyenda en Vida. Blanquita, gracias por el gusto ese. Para mí es un eslogan que me puso a temblar cuando me lo propuso Ricardo. Guau, es fuerte, es muy fuerte. Pero muy real. Este, me tuve que dejar guiar por mi equipo de trabajo, pero sí es muy fuerte, es muy fuerte el eslogan. Vamos a hacerlo valer, eso es lo que voy a intentar hacer. Y hasta ahí, a mí me corresponde subirme al escenario y hacerlo valer como tal. Porque si nos vamos a la historia, qué he hecho y qué no he hecho, qué legados dejo, qué legados tengo y qué legados pueden quedar a futuro para decir que soy leyenda. Bueno, esos tú lo sabes, esos tú los conoces muy bien. Y el que más me gusta, si me permites, te voy a interrumpir tantito, el que más me gusta es que eres de los pocos y no es que el único que se ha dado el lujo de retirarse y volver dos veces y no me volví loca, o tres, ya perdí la cuenta. Pero cada vez que regresas, dos, ¿verdad? Cada vez que regresas, vuelves a ser número uno, vuelves a romperla y vuelves a poner tus canciones que no nada más nos entran por el oído, sino que nos llegan al corazón de manera directa. Bueno, gracias por eso. Tú eres una fan, eres una gran fan. Yo te considero así, aparte que eres mi amiga, que te queremos mucho. Pero no estoy pendeja. O sea, te quiero mucho, pero soy objetiva y eres uno de los más importantes íconos y cantautores de este género musical. Que tú seas sencillo es otra cosa, pero tampoco te caigas para que te levante, mi Pancho. Bueno, hay dos formas de caerse, ¿no? Y hay una que sí conviene. Hay dos formas de que te caes, y una es cuando te caes y te das de porrazo, la otra es cuando te caes y rebotas y vas más alto. Es correcto. Esa es la que te caes, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahorita mencionabas que... Además, tú viviste una de esas. Sí, cómo no. Tú viviste recientemente una caída de esas, ¡pum! Te rebotaste y caíste más alto. Correcto. Fíjate, Pancho, que a mí me gusta mucho, nunca se me olvida, en aquella revista que yo trabajaba, la primera vez que te entregué dos premios, que recibiste dos premios, Curia Musical, hay que decir el nombre, ¿por qué no? En el Auditorio Nacional, y tengo tu imagen fotográfica hincado en el suelo, con el premio llorando, pero así bañado en lágrimas, porque siempre ha sido muy intenso. Y ahora, en estos espectáculos que estás presentando, estás presentando un show majestuoso, con más de cincuenta personas en escena, que no cualquiera hace un espectáculo de ese nivel. No quiero ni pensar qué va a pasar en el etenario de la arena, Ciudad de México, el veintiocho de enero, con esta leyenda en vida. Cuéntame, ¿cuánta gente en el escenario? Tú no quieres ni pensar, y yo sí tengo que pensar qué voy a hacer. Pero el show, el show ya está listo, yo vengo preparando este show, desde octubre pasado, empecé a, todavía no termino de dar los acomodos totales de cómo tengo que hacer ese show, que sea tan dinámico de principio a fin, que no tengas ningún instante de resuelo, excepto el instante que yo te dé. Y cuando yo te diga, diez minutos para que vayan al baño. ¿Entiendes? Vengo, he venido, no me salgo de lo que es mi música, porque creo que eso es lo que quieres escuchar. Pero esto está fácil, Blanquita, o sea, tú tienes una baraja, digamos, que tenga cuarenta cartas, entonces estás jugando tú sola con ella. O sea, tú dices, ah, yo quiero ganar con pintilla o con tres pares, o quiero ganar con el juego más alto que hay. O bien ves el escenario y dices, ah, pero con este escenario con una tercia tengo para ganar. Yo estoy creando junto de esas cuarenta cartas un doble juego, un doble juego en el cual todo el show, todo el show completito, sea como ir viendo carta por carta, no juego por juego. Al final va a ser un juego total, al final, pero va a ser como ir haciendo un acomodo perfecto de carta por carta, donde cada canción que tú vayas escuchando te traiga un recuerdo, te traiga una lágrima, te traiga una sonrisa, te saque el llanto, te saque la alegría, o te saque la voz para cantar, te pongas de pie, te sientes, te tranquilices, te desesperes por quererle marcarle por teléfono para decirle, escucha, escucha, tu canción, tu canción. Eso es lo que yo estoy tratando de llevar a cabo en el Ariadna Ciudad de México y ¿sabes qué? Lo voy a lograr. Oye, ¿hay invitados? ¿Hay artistas invitados? Sí, claro, ustedes. Ustedes son los primeros en ser los invitados. Pero, por ejemplo, estará alguien, no sé, Julio, de repente ahí o alguien. Ah, sorpresas. Sorpresas, exacto. Tranquita, si te digo las sorpresas, dejan de ser sorpresas. Ya no son sorpresas, ya sabía que no me ibas a decir mi madre, cabrón. Pero sí va a haber sorpresas. Tiene que haber sorpresas. Ok. ¿Va a haber cambios de ropa de Pancho Barraza? Fíjate que tengo una cultura de cómo manejar la ropa ahora que te sorprende mucho. Normalmente tú dices regional mexicano y ves a una persona pegada al micrófono con una ropa que esté muerto en sudor que no se cambia nunca. No, yo hice unos giros, unos giros con la ropa. Rapidísimos. Muy bien. Rapidísimos giros de cambios de ropa. Yo logro hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis cambios, siete, ocho, hasta diez cambios hago dentro de. Guau, guau. Obvio va a haber mariachi, por supuesto. Ah, claro. Claro. Lo último que estoy promocionando es con mariachi. Lo sé, lo sé. Y cancionones maravillosos además. Sé también que porque ya ves que ya pocas veces te tengo aquí. Hay que aprovechar. Sé que también has pasado momentos difíciles en estos meses anteriores terminando el 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 veinte veintidós. Eh problemas de salud, cuestiones de ese tipo, ¿cierto? O falso? El problema de salud fuerte que tuve fue terminando el veinte veinte pantera del veinte veintiuno. Y todo el veinte veintiuno me agarró patadas la. O sea, lo primero que tuve fue una inflamación prostática muy fuerte. Ok. Y me retuvo la orina y me aventó toda la infección hacia dentro del cuerpo. Guau. Eh primerito, el día primero de enero del veinte veintidós. Ok. Entonces ahí me me camó un promedio de veintitantos días. Pasé eso, salí eso, y luego después, estando acá en la Ciudad de México, vine a hacer unos programas y hacer unas presentaciones. Y tenía otras presentaciones por San Antonio, Texas, Kansas City, iba a parar hasta eh en North Carolina. Uh-huh. Pero yo me sentía mal. Me sentía muy mal. Dice, es que tengo, ¿no? Me siento muy mal. Entonces me dice mi doctor, eh, compadre, ¿por qué no vas a hacer una prueba de COVID? Como no queriendo. Entonces, cuando él me dijo eso, dije, yo, cierto, COVID. Entonces, mandé a comprar otro boleto más para Mazatlán. Yo tenía el de San Antonio ahora que viajaba en avión particular, viajaba en avión comercial. Y agarré los dos boletos y ya que me metí al al a la a la terminal, ¿no? Me quedé viendo, ¿no? Un entrado y me quedé viendo la otra. Agarré el de San Antonio, me lo metí a la bolsa y me subí, me subí, me fui a Mazatlán. No, no sin antes hablarle a todo mi equipo de trabajo, decirles que, pues que me salió positivo y que tenemos que cancelar. Claro. No hay que cancelar eso, ¿no? Mira, con todo. Llevamos cubiertos con un asaltante ese día, ¿no? Este, ya llegué a casa y ya el músico me puso en, en, en tratamiento y confinamiento. Fueron otros 20 días, otros 20 días perdidos. Después, me agarró un, como que me dejó los pulmones muy sensibles y me empezó a agotar la, la fuerza de la voz. Y por más que le sea la urgencia, no se componía. Y en un hechazo de trabajo que tuvimos, que tuvimos una semana de seis presentaciones. ¡Wow! Empezamos desde el, desde el jueves de un día y terminamos el miércoles de la otra semana. Entonces, ahí la, el, el último día, ya no pude cantar. Y yo le dije a Ricardo antes de subir al escenario, dijo, esta vez te voy a caer mal, no puedo cantar. Claro. No es normal en mí, pero yo sé que no puedo cantar. Pero tu cuerpo ya te estaba diciendo, párale. Sí, párale, exactamente. Espérame, traí otra vez el cobicho, pero ya con otra gama encima. Ya con otra gama encima de otras cosas. Llegué a la casa, dije, cancelo, no cancelo, cancelo. Tuve que cancelar una semana, mientras me recuperaba, me nebulizaba y cuidaba los pulmones. Y ahí voy de la vez para arriba del escenario. No aprendes, nunca aprendes, nunca aprendes. Y ya por último, saliendo el año ese, me acordé que tenía todo el año cuidándome, que no se me volviera a inflamar. La próstata, entonces, le hablé a mi urólogo y le dije, viejo, ¿qué tienes? Cosas novedosas. Y ya me enseñó una operación ambulatoria que ya te deja tener las elecciones normales y ya puedes eyacular normal. Anteriormente no había esas operaciones. Te operabas, te operabas de desinflamación y tenías problemas de elecciones. Ya no puedes eyacular nunca. Entonces, yo decía, no, madre, que soy muy chiquito para hacerme eso. No, qué mortificación. Para mi buena suerte, para mi buena suerte salió un tratamiento que vuelven a abrir el conducto y reducen otra vez la próstata al tamaño de una nuez, pero con vapor de agua. Ah, qué chulada. Tenía nada más, tiene nada más cinco días de dieta y ocho días de dieta sexual, que pues de aquí soy. Es más, ni les avisé, ni les avisé en la casa, yo simplemente me salí y le hablé a Rubén, a mi asistente, le dije, espérame en tal parte, voy a llegar a Guadalajara, hay que ser pendiente de mí, me voy a meter a hacer un tratamiento y no le dije ni qué. Ok. Ahí estaba un pobre hombre cuidándome, ¿no? Y este, cuando me metieron a operar, le tocó recibir la llamada de mi esposa y le dice, pues no le entiendo qué se está haciendo, pero que está en el hospital fulano de tal. Ya que salí, hablé con mi esposa, le tenía que decir, no, no te preocupes, todo bien, acuérdate que tuve una infección y no la quiero volver a sufrir otra vez. Claro. No quiero volver a sufrir otra vez, volver a sufrir eso. Si ya me dijeron, hijo, te puedes morir por esto, pues cuídate porque no te mueras por eso. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? O sea, siento que estabas trabajando demasiado, Pancho, y que tu cuerpo dijo, a ver, párale, cabrón. Sí, sí tuvo eso mucho que ver. No. Entonces, ahora viendo la agenda del 2023, dije, o me entiendo con tiempo, o vuelvo a caer otra vez. Exactamente. Y bendito sea Dios. Recibí el año, chécalo. El año pasado recibí el año enfermándome, esta vez recibí el año curándome. Bendito Dios. Yo creo que este año va a traer mucha salud para mí. Amén. O sea, lo ocupo de las cartas, que Moni diga qué voy a hacer. Yo siento que va a ser un año muy bueno para mí, lleno de salud, lleno de cosas exitosas, conforme a los planes de trabajo que hay. Amén. Oye, y otra cosa que me gusta mucho a mí, es que ya tienes un contacto muy cercano con tu mami. Dame razón, ¿estuviste con ella en Navidad, en fin de año? Estuvo mi mamá con nosotros el 6 de enero. Ah, qué chulada. Porque Navidad nos sirve a la nieve. Muy bien. Y a mi mamá no quiere moverla mucho ahorita, porque ella tuvo un parálisis, celebrar que se le paralizó a todo el lado izquierdo de su cuerpo. Wow. Como en el mes de agosto, creo yo, mes de agosto, y su corazón dejó de bombear sangre hacia una parte, la parte izquierda de su cuerpo, se le paralizó en totalidad. Entonces, nos decían que, pues que por la edad era muy difícil. Claro. Me gustaría que vieras a mi mamá ahorita como está. Increíble. No está al 100% como la señora que tuvo ese padecimiento, pero muy pocas personas salen de esa enfermedad y vuelven a comportarse natural. Empezó a tejer otra vez, empezó a hacerse su ropa ya sola en la máquina. El 6 de enero estuvo con nosotros en casa. Salúdamela mucho. El fin de año nos fuimos a un antro, ni voy a llevármela a un antro. No, claro que no. Salúdamela mucho. No, ya rato me dice. Me dice, mamá, fíjate, dijo que quiero ir a Michoacán. Hasta que llegó un día que le dije, mamá, tú tienes que estar aquí en casa, tantito. Puedes recorrer todo Mazatlán, pero no se te ocurre ir de otra parte tan lejos, porque estás recuperándote. Qué gusto me da, Pancho. Y de verdad me da mucho gusto que estés viviendo lo que estás viviendo, porque más que merecido. Y te va a ir súper el 28 de enero, que ahí ni seré testigo del gran éxito que vas a tener en la Arena Ciudad de México. ¿Qué le dices al público, Pancho? Te digo a mi público que si no van, se van a perder del mitote más importante que van a tener durante el año. Te deseo todo el éxito del mundo y sabes que vives aquí en mi corazón. Igualmente, me da. Te quiero. Besos. Un abrazo. Besos. 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 Besos.